La cantante canadiense Avril Lavigne anunció en redes sociales las nuevas fechas de su gira mundial por Europa, misma que se aplazó hasta 2021 debido a la pandemia por COVID-19. El tour Head of Water comenzará en febrero de 2021 en la ciudad de Zürich, Suiza, y terminará en París, Francia, para el mes de marzo. Cabe recordar que Avril hizo lo propio durante la pandemia con su tema Warrior de 2019, el cual relanzó el mes pasado y renombró We Are Warriors, para recaudar fondos destinados a los trabajadores esenciales a través de la organización internacional Charity Stars.